Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nuevamente en la pantalla del 3% programa Como hacemos todos los sábados Directamente de Flomar, de la distribuidora Flomar Vamos a hacer un chupín de abadejo Que seguramente te va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini Los mejores fiambres y quesos del país Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región Aceite alzamar, pura salud vegetal El rey del sofá El mejor precio y calidad para tu hogar Enflomar pescados frescos y mariscos todo el año La cumbre, qué rico momento Vamos a empezar, lógicamente, por el principio Tengo un recipiente que se está calentando Bien grande, amplio, para que vean mejor Vamos con aceite alzamar Saben que es pura salud vegetal En la base, en la base del recipiente Bueno, pueden hacer un recipiente más chico Mucho más grande si quieren Si son mucho de familia Como prefieran Tengo los ingredientes, todavía no les conté Pero tengo papas cortadas en láminas En pimiento morrón en tiras Y cebolla blanca cortada también en rodajas Vamos a empezar a poner papas abajo en la base Ya corté papas del mercado productores Ahora les voy a mostrar Bueno, vamos a hacer un colchón de papas abajo de todo Vamos con un colchón de papas Así, miren Vamos a poner todas las papas abajo Esto es para que después pueda poner el pescado arriba de todo Pero la guarnición va a ser esto La papa que está cortada en láminas La ponemos en la base Y vamos con un fuego medio No tan fuerte para que no se nos queme Porque tiene que cocinar de abajo para arriba Bueno, tengo toda la papa puesta acá Ahí va La papa ya está lista Vamos con las cebollas Arriba de las papas Cebollas Esto es re práctico y re fácil Lo que tiene que tener Siempre digo lo mismo Pero bueno, vamos a repetir Sabor, sabor Mucho condimento Pónganle todo lo que les guste Para que quede rico Y esta cebollita también Tengo también cebolla de verdeo Miren qué bonita Fresca, preciosa También del mercado de productores Y voy a cortar Este tamañito ahí Y este otro tamañito acá Entonces ya las ramitas de cebolla de verdeo Me queden listas para ponerle A este chupín Miren qué bonito, ven Así Y ahora Como ya tenemos Casi todo Porque faltan los pimientos Las tiras de los pimientos rojos Y en un ratito nada más Tenemos lista Lista la presentación Vamos a condimentar Pero de a poco Primero vamos a poner sal Marina, por supuesto Sal de Antonio Porque tengo el salero Que me regaló mi amigo Antonio de Brasil Vamos con sal Un poco más al centro Ahí Y listo Ahora Voy con pimienta de molino Recuerden que la pimienta de molino Es molida en el momento A mí me gusta porque es mucho más aromática todavía Pero bueno De todas maneras Las dos pimientas Pican igual A veces me preguntan ¿Por qué la pimienta molida Es más suave Más fuerte? No Son iguales Nada más que el aroma De esta molida en el momento Es mucho más rico A nosotros A nosotros los cocineros Nos gusta moler la pimienta en el momento Porque olfateamos Y nos gusta ese aroma De pimienta recién molida Voy con unas hojas de laurel También del mercado de productores Se está luciendo hoy el mercado de productores Y ahora de paso les muestro Que tengo una canasta preciosa Con un montón de vegetales Hay acauciles Que también vamos a usar acauciles No ahora Pero después En otro programa seguramente que sí Y la canasta de hierbas Como me gusta a mí Como siempre Vamos con cibulet Porque me encanta la cibulet Y Tengo de todo Miren Tengo romero Perejil Albacca Orégano Bueno Como siempre Divino Recuerden eso Que es mucho más aromático Mucho más rico Mucho más sabroso La hierba fresca Que esas secas Que no sirven Absolutamente para nada Bueno Yo voy a cortar un poco De cibulet Ahora Ahí vamos Ahí vamos Y le vamos a poner un poco Para que esta preparación Este chupín Nos quede mucho más sabroso De lo habitual Miren que maravilla Cibulet fresca Todo lo que está en la tabla También va para adentro Y Ahí está Bueno Dejamos que esto vaya tomando temperatura Porque ahora Viene el protagonista Que es el pescado En este caso Es el lavadejo Entonces vamos a poner Todo el lavadejo arriba Y después Seguimos condimentando Flomar Como les decía Recién Es una distribuidora Impresionantemente Que distribuye A todo Rosario Hasta Santa Fe Bueno Hay miles de cadetes En la puerta Llevando y trayendo Mercadería A los restaurant A las casas de familia Y les quiero explicar esto Porque es interesante Ahora les explico Por mayor Flomar Es la distribuidora De Rosario Por menor también Vos podés hacer El mismo pedido De tu casa No hace falta Que vengas A Flomar Desde tu casa Llamás por teléfono Y un cadete Te lleva a la mercadería Así del mar A tu mesa De la mercadería De Flomar No hay con qué darle A esta pescadería O miren Lo que es Esto filé de abadejo Que vamos a poner Ahora inmediatamente Arriba de todos Estos vegetales Que le Que puse recién Vamos Con los abadejos Miren así Vamos a poner Somos mucho hoy Así que vamos a poner El pescado Arriba de todos Estos vegetales Después lo podemos Tapar Si no tiene Una tapa grande Le ponen un poco De papel de aluminio Y con eso Solucionan el problema Bueno Esa cantidad Para mí está bien Por la dimensión Del resto Le voy a echar De a poco Vamos de a poco No lo ahoguen Ahora cuando ponen Los líquidos Voy a poner Un chorro de vino blanco Arriba del pescado Que se vaya mojando Y en el centro Donde están Todos los vegetales Listo Un chorro de vino blanco Un chorro de Vinagre Vamos con un chorro De vinagre Ahí No tanto Vinagre Después Si le falta sabor O algo por el estilo Le podemos agregar Un poquito más A último momento Pero no quiero Que sea excesivo Ahí vamos Con esta cantidad Para mí Está bien Ahora se va a salar Y condimentar Y condimentar El pescado Para que quede sabroso Indudablemente Porque todavía El pescado No tiene nada Así que voy Con un poco de sal ¿Cómo salo el pescado? Porque la gente Me pregunta también Las cantidades Un poco Para cada porción Con eso Es suficiente Fácil Para solucionar El problema Vamos Con un poco De pimienta de molino Arriba del pescado Nuevamente Dejamos que se vaya Cocinando tranquilo Y después venimos A probar A ver Cómo vamos Con la preparación Bueno Antes de cortar Una pausita Muy pero muy pequeña Les quiero mostrar Que tengo Unas flores preciosas Como de costumbre De Florería González Florería González Que está en calle Callao 1055 Les recomiendo Para que puedan Tener en su casa Un ramo como este O mandarle A la persona que quiera Bueno Vamos a hacer lo siguiente Me voy a tomar Un poquito de agua Saben que si no tomo agua No puedo seguir hablando Y este agüita M Que a mí me encanta Que es muy pero muy mineral Y aparte saben que La pueden combinar Con otras bebidas Como whisky Coñac Gin Vodka Los que más le guste Porque agua M Tiene que le diga Es el agua mineral Más importante Que tenemos En la ciudad de Rosario Las cosas importantes De la vida Empiezan con M Como yo Perfumería sana Tiene de todo Ya sabes Porque hace mucho tiempo Que vengo hablando De perfumería sana Pero ahora también Tiene su tienda online Así que si querés ver Todos los productos De perfumería sana Entra en www.anaperfumeríaonline.com.ar Te quiero hablar de TEA TEA es una empresa de acompañantes profesionales de la salud Que está disponible para dar un servicio de compañía Cuando a las familias se les dificulta Podés contratar el servicio de TEA por día, por mes Y podés elegir quién te acompaña y cuántas horas Sumate a la gran familia de TEA Porque TEA te hace bien Bueno, miren qué maravilla esta combinación Es la combinación perfecta Esto es gong, sushi, rosario Debron1928 Y lo podés encontrar en Instagram Como gong, sushi, rosario Y acá te paso también el número de teléfono Porque podés llamar y te lo mandan a tu casa En un segundo nada más Bueno, ahora me falta poner algunas cosas más Pero vamos a hacer lo siguiente Voy a sacar el papel Escuchen lo que les digo porque está sumamente importante No levanten el papel porque papel quema y hay vapor abajo Entonces se van a quemar Siempre háganlo lejos con una pinza o algo por el estilo Bien, saco la otra hoja de papel Miren cómo va esto, maravilloso Muy bien, excelente Ahora voy a hacer lo siguiente Voy a poner la parte del líquido Vamos a ir tirando el líquido arriba del pescado Para que quede bien impregnado, bien sabroso Ya está casi listo, casi Vamos mojando bien el pescado Si va a una cacerola seguramente que el líquido lo tapan No hace falta esto Pero si lo hacen en una paellera así grandota Van mojando con el líquido el costado Y en realidad sería como lo mismo Bueno, tengo arvejas frescas también Estas arvejas son de Flomar Son congeladas, las venden acá por kilo En el showroom de Flomar también hay arvejas frescas Así que vamos a ponerle un poco para que quede más pintoresco Miren qué bonita Bueno, y yo no tiene nada que ver ahora esto que voy a hacer Voy a poner un poco de limón que sí que le va a quedar bien Limón fresco esto Todas estas cosas naturales hacen que la comida quede mucho más rica Y los puedo asegurar Y ahora me voy a secar bien porque tengo un caldito de pescado también De acá el showroom de Flomar Lo pueden conseguir Así que voy a hacer cortar un poco Y le vamos a poner un caldito en polvo, ¿no? Por supuesto También acá del showroom de Flomar Esto le va a quedar fantástico Bueno, el ruido, el aroma que hay Les recuerdo que estoy cocinando una cocina Morelli como de costumbre Cariño a la familia Morelli Y aparte si querés encontrar productos de Morelli de alta gama Porque tiene una línea que seguramente una te va a encantar Entra en www.morelli.com.ar Como verán el pescado se está cocinando por la temperatura que viene de abajo O sea que va a quedar estupendamente bien y muy pero muy sabroso Bueno, bien, ahí está, perfecto Las ofertas de agosto de Flomar Recuerden que pueden llamar de tu casa y un cadete te lo lleva Es muy fácil, es muy corto el trámite Solamente tiene que llamar a Flomar Y hay filé de merluza fresco Estas son las ofertas de agosto Empanadas de atún, las clásicas que son espectacularmente ricas Salsas, también hay canelones de salmón blanco Y hay filé de abadejo chico que es este que yo usé para hacer el plato hoy Así que ya estamos listos para montar el plato Y presentarle esta exquisitez que hice hoy acá en Flomar Estos magníficos llaveros cinta rosario Personalizado, con logo y todo Realmente preciosos Estos llaveros cinta son increíbles para tu empresa Hay tres versiones Colgante, pulsera, que es este Y el llavero de bolsillo, que es este pequeño Se distinguen por su estilo y su calidad Encontrarlos en Instagram como llaveros cinta rosario Y queda bien con tus clientes y tus amigos Llegó el dulce momento Y obviamente es de la cumbre Miren todo lo que tengo de la cumbre Que es realmente fantástico Como siempre, los mejores productos Las magdalenas más rellenas Los budines más ricos El pudin más exquisito Todo, todo es de la cumbre La cumbre exporta al mundo Acá estoy sentado en un hermoso Chester Esquinero, obviamente del Rey del Sofá Vení al Rey del Sofá, Pellegrini 2644 Y recordá que el Rey del Sofá tiene una ventaja La calidad y el precio Las ollas Hubman están creadas en un solo cuerpo de aleación De aluminio de primera calidad En el precio de cada una siempre está incluido El sistema antiadherente Y lo más importante La garantía de por vida Seguilos en Hoyas Hubman y pedí la tuya Chester es la referencia indiscutida en el mundo del helado artesanal Sus productos son reconocidos por su gran calidad Mirá lo que es esta torta helada Ofrecen una amplia variedad de sabores en tortas heladas Paletas, postres, individuales y todos los gustos de los helados Convertite en dueño de tus tiempos Con baja inversión y alta rentabilidad Comunicate vía whatsapp al número que aparece en pantalla Y sumate al equipo de franquicias de externos Esto está terminado Tiene un aroma realmente impresionante Estoy fascinado con este platazo Bueno, vamos a poner perejil picado arriba de todo Así, a último momento Para que no se quemen ni se cocine la hierba Que quede fresca, aromática Vamos con una palita Con una cuchara de madera Con lo que tengan a mano Y vamos a poner, miren lo que es esto Papas La base, los vegetales de la base Me muero por comer esto Desesperado Tranquilo, meña Bueno Yo voy a poner para la presentación un poco Después ustedes en su casa son más, ya saben Tienen que multiplicar nada más Si no me va a quedar demasiado grande Y no lo van a apreciar Vamos con el pescado arriba de todo Una ayuda, una ayuda, una ayuda Que resbala Ahí está, vamos Ahora le saco la hojita de laurel Me tocó Así que no va a haber casamiento acá Bueno, está listo Eso está listo Yo estoy queriendo darle un poco más de altura Saben qué Le voy a poner otro trozo De Abadejo arriba de todo Ahora sí Ahora sí me gusta Porque está con altura Tengo flores de Beto Hijo Eso siempre les recuerdo Que es el puesto 191-192 Del mercado de productores Entrando A la izquierda Usted entra al mercado A la izquierda está Beto Hijo Y el turco acá Que vende al pormenor Así que pueden entrar al mercado Si llevan Un kilo de papa Si lo que quieran Bueno Miren lo que es esta Estas flores de Beto Hijo Que me trajo Juan Que saben Ya todos saben Que es la cabeza del mercado productor Les voy a poner amarilla Pensamiento Son comestibles Vamos con amarillo Porque va a resaltar un poco el plato Y si no quieren hacer todo este lío Que hice yo Se comen una tabla De fiambres paladini Que seguramente Les va a encantar Paladini Con los mejores fiambres del país Con los cortes de carne De cerdo Más hermosos Y exquisitos De la región Y además Va camino los 100 años Ya está cumpliendo 100 años Paladini Que les mandamos Un beso enorme A toda la familia Bueno Amigos Les mando un cariño grande Ahora si les voy a mandar Un beso enorme A las chicas de Blaco A Patricia A Florcita Que son un amor Mire que trabajo Y sirvo Con estas telas nuevas Este color Que he soñado Así que amigas Les mando un beso enorme Y sigan trabajando Porque lo están haciendo Muy pero muy bien Y si querés tener tu Blaco Entrá en Instagram Que es Blaco Delantales Y seguramente uno Te va a encantar Bueno Un cariño grande Al Guille Pesino Que cuida estos pelitos Estos pocos pelitos Que me queden Estuve ayer del Guille Así que me recortó Que tenía Una porra terrible Y al doctor Julio Elvino Que cuida mi sonrisa Como digo siempre Un beso para todos Amigos Nuevamente repito Lo que les dije recién Gracias por acompañarme Y gracias por tanto cariño Estoy muy feliz De hacer este programa De hacer esta comida Para que ustedes Las disfruten Hace 20 años Que hago este programa En la pantalla del 3 Estoy muy pero muy feliz Gracias a ustedes Hasta la semana que viene Si Dios quiere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!